Que lo que mami tu sabe que nena cuando morré la vi a usted Dándome que cae tu nombre, que tiene su nombre, que quiere ver ver Let's get tips, let's get crazy, ven baby, que quiere, estoy pa'o te, sígueme, esta noche pa' mi y usted Cerca el paso dos, bailámonos, besámonos, tocamos y no vamos, estás mostrando que tu quieres darle hasta abajo Como yo, sé que no hay amor, pa' ser el amor, como le doy, dime quien soy, pa' ser el amor, hasta que salga el fucking soy Tic-tac, tic-tac, body movin' like a clock Tic-tac, tic-tac, body movin' around the block Tic-tac, tic-tac, I wanna make a body rock Get on top, let it drop, all night long, we don't stop Tic-tac, make your body rock, make your body pop See you movin' on top Don't stop, don't stop, don't flop, don't flop Just drop it and bring it to the top I see you workin', your body's twerkin' Really need some motherfuckin' hurtin' You callin', you ballin', all you need is me till I'm on it If you come with me, you will see I'm all you need to fulfill all your dreams Got a boyfriend, oh please I'm the king, you're the queen All it takes is just one scene You're my fiend, know what I mean Love you lean, very tight in them jeans Lovin' what I'm seein', mm-hmm, what I'm seein' Tic-tac, tic-tac, body movin' like a clock Tic-tac, tic-tac, body movin' around the block Tic-tac, tic-tac, I wanna make a body rock Get on top, let it drop, all night long, we don't stop Tic-tac, tic-tac, diablo ma, eh bueneta Echa pa' acá, quiero más, tú y yo vamos a bailar Echa pa' acá, te quiero a ti, encima a mí Ven baby, si sigue así, no vamos hasta abajo Acérdate el amor, recibe paso ¿Cómo te gusta? Ven mami, sube Sexo, bueno que tú estás en la nube Que te desnude, paga las luces Tú y yo vamos a hacerlo hasta que sube No voy a parar, tu verá te va a gustar Get on top, let it drop, all night long, so let it rock Tic-tac, tic-tac, body movin' like a clock Tic-tac, tic-tac, body movin' around the block Tic-tac, tic-tac, I wanna make a body rock Get on top, let it drop, all night long, we don't stop Tic-tac, 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 body movin' around the block